bienvenidos amigos de feoastarts.com en la ligera argentina empezamos a incursionar un poco en lo que es la chapa league la nueva liga que está en el fifa 17 y estamos con el nagoya grampus vamos a ver los 11 titulares a ver si encontramos alguna caripela que no tiene que ver con genéricas en la mayoría de equipos que yo vi en japón hay muchas caras genéricas vamos a arrancar con el nagoya grampus lindo buce arquero marca le cost sportif y en el arco lo tenemos a narazaki señores narazaki arquero que estuvo en cuatro mundiales 4 war cap narazaki si no recuerda mundial 98 2002 2006 2010 narazaki es aquel que en el mundial 98 batistuta argentina le gana japón 1 a 0 con gol de batistuta picándose la cuando sale el arquero un gol justito que la toca batistuta por arriba del arquero este era el arquero de aquel partido 40 años y sigue jugando señores en la chapa le pasamos camiseta del nagoya gran post titular vamos a ver 11 titulares del nagoya gran post y 11 titulares de uruguay red diamonds tenemos camiseta linda camiseta me gusta me gusta esta camiseta de nagoya lo tenemos allá no no es chano el de tambiónica es llano ya no ahí lo tenemos hay muy lindas camisetas en la liga de japón así que lo recomiendo pasarse en alguna camiseta de ultimate team lo tenemos al amigo takeuchi podría ser el del supermercado de acá la abuela el tintorero de la vuelta de tu casa pero no está ataque gucci tulio con el número 4 y rodete en la cabeza lo tenemos a tulio señores sorpresa ya suda o ya suda o como le quieran decir cara personalizada del ponja este que no sé qué qué le pasa el ponja también está como loco está como loco está como lo que está como loco está como loco está como loco ya suda señores ya suda o ya suda cara personalizada del nagoya gran post vaya uno saber por qué este jugador bueno debe tener un arreglo o algo señores con el gran post mi opinión con el número 17 pasamos al coreano y seung y pasamos al número 6 como ya sí tenemos como vaya así la otra punta nagai pero tenemos a la gai con número 11 ya pueden ver que hay caras genéricas no hay caras personalizadas que rompió el molde y asuda no me lo esperaba pero tenemos con banda de capitán bien que linda la banda de capitán con la bandera de japón honda supercampeones con las tres estrellas lo tenemos a taguchi que hace taguchi y adelante simovic que debe ser serbio croata o algo de eso siempre alguno de esos jugando en la liga de japón sé que gusta un parma y muchos tanques potentes serbios de esa zona de de europa jugando mucho en la japan league se ve que es un buen mercado para los jugadores de esos lados de europa ahí lo debemos a simovic entonces es serbia croacia vaya a una sala desde donde es simovic no lo tengo muy al tanto si alguno sabe que me lo diga en los comentarios y ya que estamos señores arrancamos ahora con la gente de urawa red diamonds uno de los principales equipos los más importantes de japón hoy liderando si no me equivoco la tabla de posiciones en la liga japonesa y lo tenemos al amigo nishikawa que nishikawa si no me equivoco también jugó mundiales nishikawa es otro de los arqueros que debe tener también unos cuantas unos cuantos anitos ahí dice we are reds el nivel de detalle de las camisetas de japón todas las camisetas bussar que no está todo 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 el licenciado lo tenemos en nishikawa de nishikawa pasamos a moriwaki número 46 moriwaki a ver si encontramos yo sé que el agua tiene a makino que es el jugador que le dio la cara a la tapa de la de la carátula de japón en fifa 17 lo tenemos al amigo con el número 4 de la camiseta en a su mitsubishi motors lo tenemos al nashua y acá lo tenemos al amigo maquino que le dio la cara al fifa 17 en japón lo tenemos a maquino para si encontramos otro que dice cómo se encontraron otro no creo pero vamos a ver lo tenemos a sequine ahí lo tenemos a sequine casi y casi guay casi guay tenemos el capitán ave y la banda de capitán de la red diamonds y captain ave un gajín con el número 3 takagi con el número 13 lo tenemos acá y muto lo tenemos a muto está muto y vamos a terminar arriba con lee número 20 así que señores esto es una red diamonds una parte de lo que es la chapa en lee seguramente vamos a seguir con algún otro equipito de japón si quieren algún equipo en particular de japón de dejenlo abajo en los comentarios que voy a ver si lo subimos así que nos vamos igual nos vamos a retirar con el amigo que me sorprendió porque no pensé que iba a haber de más jugadores de otros equipos con cari pela pero tenemos a yasuda señores o sea el river no hay ningún equipo con cara faltan jugadores importantes que quizás no tienen su cara como tiene que ser pero en japón lo tenemos a yasuda así que señores duerman sin frazada quédense tranquilos y no estamos bien donde sino acá en un nuevo vídeo de vivo atrás punto com chao